¡Suscríbete al canal! Que estás cansado de andar y de andar Y caminar, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, todo es plaza Tentar al futuro con el corazón Es, pero no creerse que nunca va a ser Porque estás ya de andar y de andar Y a veces, no es tan fácil de empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirá que la mamá pueda Por cantar otra vez más Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, todo es plaza Tentar al futuro con el corazón Además poder dirá Que solo buscar eres tú Pintarse la cara, todo es plaza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, todo es plaza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, todo es plaza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, todo es plaza Pintarse la cara, todo es plaza Pintarse la cara, todo es plaza Pintarse la cara, todo es plaz Todo es plaza, todo es plaza